Hola, buenas tardes, buenas noches, o bueno, dependiendo si encontréis, muy buenas a todos y bienvenidos a la tercera semana del curso básico de LATEG, de producción de textos científicos. Esta es la tercera semana y ya, bueno, ya habéis trabajado bastante, habéis instalado el software, habéis trabajado con el primer texto, la semana pasada trabajasteis con las ecuaciones y ahora vamos a ir con otra parte que yo considero importante para este curso básico, que es trabajar con figuras, ¿de acuerdo? Bueno, una presentación muy breve y las figuras las podemos complicar también todo lo que queramos y os recomiendo que os inscribáis en el curso avanzado, donde realmente ahí vamos a ver muchas más cosas para tratar con figuras, ecuaciones, etc. Bueno, comenzamos con el tema de las figuras y, bueno, primero, ¿qué tipo de formato son los admitidos por LATEG? Para poder colocar figuras. Básicamente, todo tipo de formatos, PDF, PNG, JPG, EPS. Mi recomendación, yo cuando trabajo con LATEG, normalmente utilizo formatos en PDF, ¿de acuerdo? O figuras en PDF, pero bueno, cualquiera de estos formatos se puede utilizar con LATEG. Formatos como .gif, como .tif se pueden convertir también, tanto a PDF, como PNG, como JPG, con lo cual no hay realmente un gran problema. En el caso de que estamos trabajando con matemáticas, la situación clásica en la cual queremos introducir un gráfico, los formatos recomendados son .eps, sobre todo EPS es para aquellos que utilicéis MAC, pero también podemos utilizar PDF, ¿de acuerdo? Normalmente, para el caso de capturas de pantalla, fotografías, etc., se recomienda utilizar formatos PNG o JPG. El paquete clave de LATEG para trabajar con figuras es el paquete Graphics. Con lo cual, como ya sabéis, en el preámbulo del documento tenemos que cargar este paquete con la instrucción Include Graphics, las opciones que queramos, el nombre y la ruta, perdón, esto es para colocar las imágenes, ¿de acuerdo? El paquete Graphics lo cargamos en el preámbulo. La instrucción elemental para incluir una figura es la que aparece en la diapositiva. Muy sencillito, Include Graphics, unas opciones, ahora veremos cuáles son, el nombre y la ruta de la imagen, ¿de acuerdo? Os recomiendo siempre colocar el nombre de la imagen junto con la extensión, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver en algún ejemplo. Fijaros, aquí tenemos una foto de la catedral de Uppsala, y, bueno, lo incluimos con la instrucción Include Graphics, el nombre del archivo se llama Uppsala Cathedral, y con esto ya nos sirve para colocar la fotografía en nuestro documento. Mi recomendación es que, por defecto, incluíais siempre la extensión. En este caso podría ser uppsala-catedral.jpg.png.pdf, ¿de acuerdo? No os olvidéis de incluir la extensión, porque en algunas ocasiones Leitech da un error si no se incluye en la extensión. Si en el caso de que el formato del archivo sea, creo que es jpg, creo que en ese caso sí que tenemos que incluirlo obligatoriamente, con lo cual, para no tener problemas por defecto, incluirlo siempre. ¿Qué opciones? Bueno, opciones, las imágenes, podemos incluir un montón de opciones, todas las que queramos, pero las más simples, como podéis imaginar, es la anchura de la imagen y la altura de la imagen. ¿Qué problema hay con las imágenes? No solamente en Leitech, sino en cualquier sistema que vosotros utilicéis. Pues muchas veces cambiamos la anchura, cambiamos la altura, pero no lo hacemos de forma proporcional, con lo cual la imagen queda deformada a la hora de producirse el documento. Leitech se lo hace uno con una instrucción, evita eso, con una instrucción muy sencilla, que se denomina Scale. Con la instrucción Scale igual a X, le decimos el porcentaje de reducción o de ampliación de la imagen que queremos. Es bastante simple. Si ponemos Scale igual a 0.5, quiere decir que la imagen va a estar escalada a la mitad y se hace de forma proporcional, es decir, un 50% del tamaño original de la imagen. Podríamos hacer Scale 1.5, con lo cual la imagen sería un 150% más grande de lo que nosotros tenemos. Pero por eso esta instrucción es muy útil para tener que olvidarnos de anchuras de alturas y simplemente hacerlo todo de forma proporcional. Bueno, algunas cositas más. Esto también es importante. Lo veréis enseguida en cuanto coloquéis varias imágenes en un documento. Os vais a dar cuenta y vais a decir ¿qué ocurre aquí? Leitech me pone todas las figuras al final del documento. Bueno, eso lo hace porque Leitech coloca la figura donde a él mejor le parece, no donde nosotros queremos que se coloque la figura. ¿Vale? Para poder resolver este tipo de problemas, Leitech tiene... Colocamos la figura en un entorno Figure, Begin Figure and Figure, y en las opciones le decimos exactamente dónde queremos nosotros que se coloque la figura. Para personalizar las leyendas de la figura, utilizamos el paquete Caption. Ahora vamos a ver un poquito cómo se utiliza. Aquí tenemos un ejemplo de figura con una leyenda sin personalizar. Fijaros, Colocamos la figura en un entorno Figure, Begin Figure, Línea 1, Línea 7, End Figure. ¿Vale? Este es el entorno dentro del cual nosotros colocamos nuestra figura. Con la instrucción, la opción H, en minúsculas, le decimos que queremos la figura Here. Es decir, aquí. Imaginad que estéis trabajando con un texto en el cual decís, bueno, bla, 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 y entre dos párrafos queréis colocar la figura. ¿Vale? Pues colocaríamos este entorno entre los dos párrafos con el comando H. para decir que la coloque ahí. Más opciones. Olvidaros de momento esto V Skip. No lo vamos a tener en cuenta. La instrucción clave, Include Graphics, Scale, igual a 0.1, quiere decir que la figura que vamos a colocar es un 10% del tamaño original. El nombre de archivo, Stockholm Public Transport. Y la captura, es decir, la leyenda de la figura. Lo que vamos a colocar debajo de la figura. Y un label. Label es la etiqueta que le damos a esa leyenda. Esto se realiza para que en el documento, cuando nos refiramos a esta figura, simplemente tendremos que decir, de acuerdo con la figura y la referencia que colocaremos será LNR, y a la hora de imprimir el documento, Leyteg nos va a colocar el número de la figura que le corresponda. Aquí es donde está la verdadera, una de las grandes potencias y de las grandes ventajas que tiene Leyteg. Cuando estamos trabajando con un documento, imaginad que al principio, en el borrador inicial, el documento tiene 5 figuras y las numeramos del número 1 al 5. A medida que cambiamos el documento, hacemos más versiones, introducimos figuras, quitamos figuras. No tenemos que renumerarlas nosotros, sino que Leyteg lo hace por nosotros. Y esta es una de las ventajas que hay. También podremos generar un índice de figuras, al igual que un índice de tablas, un índice de ecuaciones, etc. Pero todas esas cosas las veremos en el curso avanzado. Muy bien. Entonces, esta es una leyenda sin personalizar, por defecto, con el tipo de leyenda que coloca Leyteg. Pero podemos personalizarla. Fijaros la diferencia. Esta es sin personalizar y esta es personalizada. El nombre figura aparece en negrita, ¿de acuerdo? Y en lugar de poner dos puntos, en la leyenda personalizada tenemos un guión. Eso lo hacemos cargando en el preámbulo del documento el paquete Caption y ahí le decimos el margen que tiene que tener la leyenda, el tamaño de fuente, si la fuente queremos que sea en negrita, el tipo de separador. Por eso aquí nos coloca, cuando colocamos en Dash, nos ha colocado ese guión en lugar de los dos puntos, etc. De manera que todas las leyendas de las figuras y de las tablas y las leyendas de las ecuaciones, todo ello nos va a parecer en el mismo formato. No tenemos que preocuparnos nosotros de ello. Y si queremos cambiarlo en algún momento, simplemente vamos al preámbulo del documento y cambiamos las opciones que hemos indicado. Bueno, continuamos un poquito más con la presentación. También podemos colocar fotos en tablas. Esto hay un ejercicio específico para ello, que lo veremos después. El paquete WrapFig. Este es un paquete interesante. No se utiliza mucho en textos científicos, pero quizás en el libro sí, que es para colocar una figura rodeada de texto. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo se utiliza este paquete. Y también podemos colocar subfiguras a través del paquete ShootFig. Esto es muy clásico para decir, según el gráfico de la figura 2A, de la figura 2B, pues se utiliza este tipo de entorno. ¿De acuerdo? El entorno ShootFig con el paquete ShootFig. Y el paquete Float lo utilizamos para forzar más alátex todavía para colocar las figuras de donde nosotros queramos. ¿Vale? Y esto lo veremos más bien en el curso avanzado. ¿Vale? Pero bueno, para que sepáis que existe. Y bueno, nada más. Tenéis la presentación en Moodle, revisarla, y os animo a ver a continuación el siguiente vídeo, en el cual se explican un poco los ejercicios de esta tercera semana del curso. ¿Vale? Pues nada más. Un saludo a todos y un saludo muy grande desde Suecia. Hasta luego.